En la comunidad de Cosigüina se desarrolló exitosamente el Cabildo Municipal Informativo, con una amplia participación de los gabinetes de la Familia, Comunidad y Vida, donde se le informó a la población sobre los proyectos que se han ejecutado hasta la fecha, los que se encuentran actualmente en ejecución y los que se ejecutarán en los próximos meses. Es el único gobierno que ha beneficiado a todos los pobladores de la comunidad, que es nuestro comandante Daniel y la compañera Rosario. Ahora usted puede ver que las personas, por ejemplo, en educación no van tan largo a ir a estudiar, en salud tenemos también, en salud tenemos, hay nomasito también en cada comunidad, tenemos el centro de salud y la atención. En este Cabildo Informativo se dio a conocer la ejecución presupuestaria de la Municipalidad Sandinista Viejana, materializada en los diferentes proyectos que incluyen mejoramiento de viviendas, construcción de un puente en el casco urbano de la ciudad, el adoquinamiento de calles, la construcción de andenes peatonales que favorecen la seguridad ciudadana, la construcción de aulas escolares que vienen a contribuir a elevar la calidad educativa en ambientes dignos, la reparación y mantenimiento a centros de salud, tanto en el campo como en la ciudad, entre otros proyectos ejecutados. Junto con la comunidad de Cosigüina le damos las gracias al gobierno por habernos dado este apoyo y habernos ayudado, ¿verdad?, a darle continuidad a este proyecto. Para nosotros es una satisfacción porque eso demuestra transparencia, de que los impuestos recaudados de las comunidades están muy bien invertidos. De igual manera se facilitó un amplio espacio de participación, donde los ciudadanos expusieron sus necesidades más apremiantes, ratificando la entera confianza en la gestión del buen gobierno revolucionario, que sirve con amor y sabiduría a su pueblo. Que la población esté clara y consciente y se dé cuenta cómo y dónde estamos invirtiendo sus impuestos y las transferencias que nos manda el buen gobierno del comandante Daniel. Desde Chinandega, Jair Carrillo, Multinoticias.